Las teorías sobre los supuestos ataques acústicos en Cuba quedan desmentidas otra vez. Un equipo científico norteamericano informó a sus autoridades hace unos años que ninguna fuente de energía puede provocar los sonidos o síntomas reportados por el personal de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Esa es una de las conclusiones reveladas por un informe secreto desclasificado por el Departamento de Estado y revelado por el sitio web BuzzFeed. Se trata de un reporte de 98 páginas fechado en noviembre de 2018. Sus autores pertenecen al grupo asesor Jason, que revisa asuntos de seguridad nacional para el gobierno de Washington. En sus conclusiones, los expertos indicaron que las grabaciones supuestamente relacionadas con los incidentes carecen de implicaciones médicas a largo plazo. El informe señala a los grillos como fuente más probable de los sonidos registrados por el personal de la sede diplomática. El equipo asesor también descartó como altamente improbable el uso de rayos de microondas o frecuencias de ultrasonido, dos de las teorías manejadas con ligereza por voceros y políticos estadounidenses en los últimos años. El reporte apunta a causas psicológicas como una posible explicación. En 2017, la entonces administración del presidente Donald Trump utilizó la noticia de los incidentes para reducir el personal de su embajada en La Habana. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, compartió el informe desclasificado a través de un mensaje en Twitter. En su opinión, el reporte demuestra la manipulación política y que no hubo ataques contra diplomáticos en Cuba. Javier Ortiz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.